Ya algunos están haciendo números de con cuánto vamos a cerrar, cuál va a ser la inflación de este 2019. Evidentemente va a ser verdaderamente alta, ni comparación con la del año pasado. Y esto se traslada directamente a los precios. Este es el enorme problema que tenemos en Argentina. ¿Cómo terminaremos? ¿Cómo sigue la cosa? Consultamos especialistas. La inflación de agosto, el acumulado 54,5% y 30% en lo que va del año. Una inflación tremendamente alta, un poquito menos que lo que los analistas privados preveían para agosto. La inflación de agosto volvió a mostrar números muy altos y se espera que septiembre marque niveles igual de elevados. Las medidas tomadas vinculadas a la eliminación del IVA en los alimentos de la canasta básica han aminorado el impacto de la devaluación sobre los precios de la canasta. Alimentos y bebidas es uno de los ítems más importantes dentro del índice y habitualmente es el que más crece en momentos donde hay inflación alta. En este caso, como consecuencia de haberle quitado el IVA, obviamente los precios en góndola no reflejaron todo el aumento de la devaluación como si lo hicieron el resto de los bienes. Se habla de que una parte de la devaluación no reflejó todo su impacto todavía en los precios, que septiembre tendríamos también una inflacional. Se habla de que una parte de la devaluación no reflejó todo su impacto todavía en los precios, que septiembre tendríamos también una inflacional. Sí, el paso de devaluación a precios no se da de manera instantánea, si bien en esta oportunidad, como fue algo de shock muy violento a partir de los pasos, debe haber reflejo mucho más rápido que en otras oportunidades, pero siempre hay un rezago y eso se produce unos meses posteriores, con lo cual septiembre se calcula que va a ser una inflación más alta incluso que la de agosto. Sorprende un detalle, cuando uno busca precios muchas veces encuentra gran dispersión, es como que el efecto inflacionario también descoloca un poco al consumidor que ya no tiene referencias claras acerca de cuánto vale un producto, por ejemplo. Claro, eso es uno de los grandes problemas de los procesos inflacionarios, ¿no? Se rompen los precios relativos, digamos, y lo que antes uno compraba un kilo de carne versus dos kilos de algún otro producto, puede ser que esa relación se cambie abruptamente de un día para otro. El efecto inflacionario, también serum Gracias.